Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿todo bien? Feliz año, Feliz Navidad, hace rato que no estamos subiendo videos Bueno, hoy vamos a subir algo, hace tiempo que no estoy subiendo nada, así que bueno, quiero mandar un saludo a todos Espero que hayan pasado un lindo año, una navidad muy buena, así que voy a estar recorriendo un poco las calles Y les voy a mostrar algo de lo que va saliendo, estoy sin celular, por eso no subo nada de video, así que bueno Un saludo grande para todos y bueno, espero que les guste lo que voy a subir, espero que les dejen un me gusta Y que compartan también, y bueno, lo dejo con el video, grande lo argentina también, feliz Así que salimos campeón, ellos salieron campeón a nosotros, así que contentísimo Saludos para todos y voy a volver muy pronto, un gran abrazo para todos y algunas chicas que por ahí me tiran ahí piropitos Quería avisarles que ya estoy casadito, así que no me busquen porque no me van a encontrar Jajaja Casquito Está medio medio, pero bueno Después algunas ropas, bolsas Sigamos Todo tirado a una basura Y todavía no vencen Y todavía no vencen Una hermosa cantidad de ropa para bebés recién nacidos Todo en excelentes condiciones Me dijo la señora que el bebé no había usado nada Bueno, todo de bebés Antes de dármelo, bueno Me lo puso en la bolsa Previamente me lo mostró Y bueno Son como cuatro bolsas de ropa de bebé Y bueno, alguno que esté interesado En comprármela, me avise Y también le hago un buen precio O sea, no se lo vendo muy caro Así que bueno Continuamos Bueno, también salió una impresora que está funcionando Esta después Voy a subir un short Así Les muestro que está funcionando ¿Cómo se dice? Short Bueno, algo sincera Bueno Está funcionando Esta después También Vamos a hacer Vamos a hacer plata Después Vamos a descubrir De cómo Cómo funciona Vamos a pausarlo Así puedo mostrar A ver Bueno Ahí puse Una sube Que tiene La cara de Maradona A ver si sale Esta está andando Porque ya La había probado Nada más que no tengo el papel No sé si se logra ver ahí Creo que no Pero bueno Esta sería la sube Que tiene la imagen De Maradona Faltaría el papel Para Para imprimirlo Así que Bueno Esta yo creo que se vende Fácilmente Porque está funcionando Perfectamente Es un HP Bueno Ahí está No sé si se logra ver ahí En algún momento Me voy a comprar Un buen CELU Para seguir grabando Para ustedes Bueno Acá también se llevan Las zapatillas Max AIR Que Están un poquito sucias Bueno Pero hay un poquito Picaditas ahí Pero sirven Después Estas que son Shortes Si no me equivoco Que también Están buenas Y la verdad Que una buena Lavadita Y Queda en joya Esto con el crema Enjuague Que tiene Tiene la mitad Shampoo Que tiene Guantecillos No están cortados Son así Originalmente Esto te voy a dar 40 por la mitad Esto para el ventilador Y para muchas cosas Esto que se vende muy rápido Que sería una cartera Siempre me piden carteras Esto se vende rápido Que siempre Cinco Ambas Mil pes Y acá Estamos disfrutando De una buena sida Bien fría Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí cuando creo que acá lo comentamos también que en la primera conferencia de prensa le preguntan si era el momento más feliz de su carrera y ya ahí él yo se quedo acá, termino acá así que como ya le había dicho nos vemos en un próximo video ojalá que sea muy pronto voy a ver si ya me compro otro celu mejor para grabar y bueno, empezar a full con todo porque hay muchas personas que me envían mensajes me preguntan cuándo voy a volver así que muy prontito ojalá que sea muy pronto un abrazo para todos, se me cuidan y ya saben, comparten, le dan me gusta así que para volver muy prontito un abrazo para todos como ya dije, feliz año, feliz navidad para todos y bueno, súper contento por Argentina salió campeón lloramos mucho con la familia así que bueno un saludo Homero hola, ¿cómo están? mi gente linda se me cuidan por favor y recuerden, para las chicas no me envíen mensajes nada porque ya estoy casado Homero está está muy casado no me envíen mensajes nada sin ver no me envíen mensajes nada Gracias por ver el video.